Hola gente que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video sobre fútbol especial mundial de Rusia Bueno, quien ganara, quien ganara, no se sabe A ver, eh, ponedme en comentarios en este video, que equipo, con que equipo vais en el mundial, vale No hace falta que sea el equipo de vuestro país, aunque lo normal es que vayas con el equipo de tu país Pero si por algún motivo tu país no participa en este mundial de fútbol, que con que equipo vas, cual es tu equipo en este mundial, vale Eh, me lo ponéis, no cual creéis que va a ganar o cual creéis que gane, no ¿Cuál es vuestro equipo, vale? En el mundial El mío, España Porque, sí, porque, porque suele ir a España y, bueno, pues, lo que decía yo Cada uno va con su equipo, España participa en el mundial, si España no participara, pues a lo mejor iría con otro equipo Normalmente cuando expulsan a España del mundial o pierden, suelo ir, también dependerá mucho de los Los que queden, ¿no? Pero siempre suelo ir con, con Alemania, no sé por qué Eh, siempre que echan a, a España del mundial, siempre voy con Alemania Pero bueno Eh Copa Prestigio Esto es una especie de Copa de Rey Entre categorías muy, muy bajas No sé cómo se llamará el original Pero aquí en el juego, Copa Prestigio ¿Vale? Vamos a echar el partido A ver qué tal Nos toca el guijuero El peor equipo, diría yo, de De esta división, ¿vale? Vamos a saltar la presentación Siempre igual Se os hace muy largo los partidos Si no, pues No sé, es que más No os puedo aportar más Está ya a velocidad Velocidad larga Ya sabéis, si queréis más vídeos Dadle la propia serie Dadle like Comentando A ver con vuestros amigos A seguir al vídeo En serio, con visitas y likes Y comentarios Y anillo Y suba Igualmente vais a tener la primera temporada Si os quedáis con ganas de más Y ya sabéis La primera va a estar entera ¿Vale? Así que vamos a hacer el pase inicial Fijaos ya que hoy os ¿Veis? El equipo anterior El episodio anterior Era un equipo que Era imposible Hacer esto En este Y claro Bueno, en este caso no he fallado Pero había mucha probabilidad De acierto He fallado Porque mira No voy a hacer más Recoques Me gusta como están posicionados Y a ver si aprendo De una vez Hacer incendios Porque no me salen No sé cómo hacerlos En este juego Bueno, y en el FIFA Tampoco Y el FIFA A pesar de que tengo Muy antiguo Y es el único que tengo Así que FIFA 2012 Se queda Se queda De estos lados Voy a tirarlo para atrás Para ayudar a la defensa Como atacando Aquí se ocupa el balón aquí Y tirar para adelante Bueno, al principio Es siempre igual Ya son dos acciones Para el final de la primera parte En el final de la primera parte Que suman tres acciones Más Y estos curan todos Al poder Son bastante malos Y no se apresa Vamos a defender O aquí O aquí Últimas defensa Y ahora Aquí Primero Y control Para La materia En el campo 16 A los 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 ¿Qué celebras? Y tú no has hecho nada. Ah, yo no soy así de eso. Ha dado el paso. Una asistencia. Eso sería una asistencia dentro del juego. Y del juego en general. Es una asistencia. No sé si hay un premio al jugador con más asistencia. Sí que hay un premio al jugador que mete más goles. Al menos en la liga española. No sé si en otras ligas. El acceso también. El mejor postero. Que no sé si es el que menos goles. El postero que ha definido menos goles. O el postero que más veces ha mantenido la postería a cero. No sé cómo. Comunidad. ¿Has hecho algún cambio? Estamos en muy mal. No sé si me quedan los... Los subtentes para que... ...supendos lo que se forman bien. Sí. Sí. No sé si me quedan los laterales. Que se me quedan los... ...y... ...y... Se pierde la defensa, no se va a cansarse, no se va a cansar, no se va a cansar, no se va a cansar. Allá va Guizuelo, lleva el balón, se acerca la portería. Vamos jugando en casa por cierto. Es un trozo de pescadores, no se va a cansar, no se va a cansar. Se han colocado allí en la tierra y en los logos de... No, no. ¿Qué se llama esto? ¿Escudos? ¿Escudos? ¿O logos? ¡Soy logos, no! Lo que lleva los dos equipos a la identificación del logo o escuro. Creo que escuro puede ser escuro. Los equipos de escuro son marcas y son empresas. Parece que hay una idea que son las dos cosas, ¿no? Bueno, 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 bueno. A ver si podemos hacer un partido con clima. Aquí lo veáis. Esta posición, ¿eh? Podríamos hacer pasear todo a... ¡Ay! ¡Estras! ¡Qué malo eres de cabeza, tío! ¡Ah, vale! ¡Pues eso es así, eh! Porque... ¡Pues el tío que tenga paseado! Si el tío está aquí, tiene la cabeza de mi perro. ¡Qué interesante probarlo! ¡Vamos a cortarlo, la guerra! ¡Vamos a cortarlo con los pelos! ¡Vamos a cortarlo! ¡Es que tiene el cabecelazo! ¡Vamos a cortarlo! ¡Pues eso es que la ha echado fuera! ¡Ah! Lo has echado ahí afuera. Eso podría haber sido gol. Bueno, última acción del partido. Ganamos nuestro pase con un acero. Muy vergonzoso tratándose de que este es el peor equipo. Pero bueno... Es que no da más tiempo para más. Si te pones 90 acciones, pues les puedes meter un montón. Vale, me he saltado la mejora, pero la voy a hacer ahora. Mejora un jugador, ¿vale? Mejoramos. Es el delantero. Este es el que se retira. Pues no me interesa mucho. Pues mira, mientras estés, quiero que me traigas aficionados. A ver, a traer a más seguidos a los partidos. Los patrocinadores pagan 5% más por cumplir obligaciones. Después de cada partido, los aficionados del club se incrementan 3,5% de la cantidad actual. Vale, vamos a hacer este. Este porque es que no tenemos contratos ahora de... De patrocinio. No sé por qué no me sale. Pero ya sale el marguno. Supongo que habrá que esperar algo más. Vecindario, costa del sol. Vale, a ver. Y fijaos. Clima, ¿eh? Hora de calor. Hace mucho calor hoy. Esto provocará que realizar acciones consuman más energía, ¿vale? Aquí ya estamos. Agosto. Por favor, calendario. El editador, ¿vale? Vale, aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tienes jugadores muy cansados, o por aquí, en este partido no los utilices, ¿vale? Y aquí me explica un poco, fijaos de lado, la posición exactamente que debe hacer el jugador, ¿no? ¿Dónde está? Pero como este es lateral, pues estando ahí, pues puede correr todo esto. Y esto, pues, un poco solo de la zona. Este se puede colocar más por el área. Este es bastante bueno. El hoyos este. Este también tiene el cabeceo. No sé. Igual... En la segunda parte lo metemos por Gallego. Estos van subiendo también poco a poco. Pero su cliente suben de nivel porque parece que ellos han entrenado. Es la siguiente mejora. Ah, mirad. Tenemos uno para mejorar. Alcota. Bueno, te quedan unos pocos años todavía. Yo creo que... Pues todo va lo del pasar hueco. Puede ser interesante. ¿Alguien más? No. Esto es pase, pase, pase. Vale. Están todos estos mejorando el control. El medio centro, sí. Me interesa que no mejores pase. Mejora control. Y tu mejora defensa. Y tu mejora defensa. Y todos estos mejoran la defensa. ¿Vale? Mejoran la defensa. Sí, porque luego para el año que viene vas a necesitar un portero que esté muy bien. Y el portero con pase, pues nada. Hacemos pases cortos y ya está. Y así nunca fallamos. Vale. Tu puntería y tu control. Sí, me parece bien. Y si luego cuando este supera a este, ¿qué hacemos el cambio? No, no es mala idea. Aquí este tiene muy buen control, así que de momento solo puntería a saco. Y tu pues de mientras puntual. Van subiendo, eh. Poco a poco suben. Van entrenando y suben un punto cada cierto tiempo o así. Pero si suben de nivel, pues suben todos los que os he explicado antes. Vamos a jugar contra vecindario. Partido con mucha calor. Vais a ver el clima. Fijaos como brilla la pantalla. ¿Vale? Pues con lluvia es lo mismo. Está más oscuro. Luego hay partidos de noche. He jugado yo en la tercera división ya. Que tengas una copa y que sea un partido ya de noche. ¿No? Supongo que es normal. Esta gente. Las divisiones bajas, al menos en mi país. Suelen jugar siempre, eh. De día. Las situaciones de los partidos son de día. En el noche con la tarde. Y... Y quizá en invierno alguno, alguno de pie de noche. Pero en invierno. Y luego ya veréis que depende... También nieva y todo. O sea que... Está muy chulo el juego. Bueno. Aquí... Vamos a ver que... Vamos a echar el control de control. Porque nos hecha el control de control. Es el problema del espacio en alto. Que baja el control mucho. Pero... Si. Hay que encontrar la defensa. No entiendo el control. Si. Hay que encontrar la defensa... Si. y a lo mejor pueden fallar, pero otra opción podría haber sido si supiéramos que este tío fuera muy bueno intentar defender abajo hay que mejorar los pases en la defensa uno creo que me quedo aquí en la siguiente lo intentamos dos, tres y tiro falta, bueno pues nada tenemos tres acciones más no, en realidad no, solo dos pasa el hueco pasa el hueco con dos peros mete gol mete gol, mete gol, mete gol venga, gente, cantad conmigo el cántico del gol mete gol, mete gol, mete gol mete gol, mete gol y gol, 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 gol si haces la danza del gol siempre mete gol ahora la verdad es que es un juego sencillito si te gustan los juegos así como Pokémon civilizad que son así profundos de gestionar cosas que hay que gestionar a los equipos también y si nos gusta mucho el huevo de jugar así con el huevo de asimilar y tenéis el huevo de gestión y que está bastante bien vamos a ver pase hoy os lleva el balón está muy cerca de la defensa final imposible hacer el regate tendrá que dejarse borracha y tal desde ahí está un poco lejos lleva un tiro potente y doquea la defensa ahí aunque cantábamos la danza del gol la canción del gol fijaos cuánta gente tienen ellos que es igualito pero yo os lo llena pero ahí sigo pensando que ni siquiera caben 100 personas pero bueno no vamos a dejar que venga porque estos no tienen la suficiente defensa bueno aquí definió y con qué contenido no hay que hacer eh ahora no puedo ahora no puedo deshacer nada porque tenemos preparar al delantero para luego para él está abajo y está tirada también es defensa y está y está y va a venir por aquí en el lado de arriba y ahora aquí es arriesgado pero queda asfalo tienes 31 13 y 13 se fue bueno tiene la presión le bajamos ya está en el 16 y ahora nos arriesgamos un poco 15 bueno vamos a quedarnos aquí vamos a intentar hacer un pase falta que marcado tío que marcado eso no se hace nos van a lesionar si siguen así vamos a cortar bien que marcado no se la va uy que buena que buena entonces un sombreto podemos fallar el tiro de ejercicio es más también podemos hacer un golpe de gato todo el sombreto así lo veis cada vez nos fallamos que pena pero bueno 1 a 0 me he arriesgado porque íbamos 1 a 0 si nos quedamos 1 a 0 o empate o perdiendo tiraría el preciso y sería gol nada quedan 3 acciones pero no me va a dar tiempo a llegar se acabó el partido uno más para la saca costa del sol y uno vecindario yo ya he dicho muchas veces yo de fútbol sé poquito conozco el juego conozco las normas por lo menos las normas las que todo el mundo sabe sé lo que es un fuera de juego no hace falta que me lo expliquéis y por cierto en este juego aunque no parezca también hay porque me pasó una vez vamos a mejorarlo quien es este la 34 se repita también hazme lo mismo que el otro que hay en mi agenda del estadio por favor ya tengo 0,5 el 0,5 1 fijaos aumentamos los fans poco a poco 55 cuando tengamos 500 me parece que el estadio ya no nos da más de sí y siempre aunque tengamos 600 fans siempre vamos a gastar la misma cantidad de dinero o sea siempre ganaremos la misma cantidad no hay forma me parece de saber cuánto dinero en la foto de aquí nuestros jugadores vamos a verla el postero que guapo pues es como de mi equipo también era así llevo un tiempo que vestía así también era así igualito las calles así de este color más o menos el portero verde está muy guapo muy chulo eso en el juego original no estaba creo club historia de momento no tenemos nada bueno poder vamos que fijaos tendremos que llegar de aquí hasta tener 5 estrellas o 4 o 5 para estar en segunda primera si no tenemos eso no podemos estar aquí va a costar un montón bueno vamos a ir tirando poco a poco la temporada si ah esto también se puede mejorar pero lo bueno es que el canterado ya me va a llegar con un nivel decente puede ser una buena estrategia y si no lo vendemos y ganamos pasta es que nomás salió un portero suplente no tengo pasta es que si me gasto la pasta en este luego no voy a tener para para el portero así que habrá que esperar ya al próximo mercado de fichaje bueno pues vamos a jugar otro partido el siguiente lo que os decía quería ver una forma a ver que me dicen otra vez carol ostras otra vez vale ahora conté aquí juego vecindario ligero esto es partido de liga vale como vamos ya lo dije yo tercero la diferencia de goles 10 hemos metido 8 nos han metido 5 esa defensa que es más mala es una defensa buena 24 es que tampoco son más son los míos son mejores que lo que hay ahí vamos a jugar el partido espero que os esté gustando el juego la verdad es que hace gracia es gracioso no me digáis que no es gracioso pues vamos a ver si se hace un pase uuuh que buena tirados tirados y gol tirados y gol 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 si señor si señor bueno si botul la llego la manda llego porque es de la venta y tu la asistencia ¿no? ¿te conoces? no no porque es que se le da nada algo no 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 porque es que se le da hoyos porque también de coreta pero tú no tienes que celebrar nada porque tú la asistencia la ha dado este al costa que se le llamaba el costa que era muy famoso si es de hace muchos años pero es que no se le da mucho algo primero ¿no? por el lado la patraca por el lado tierro pollo la raita por el lado este al lado vamos a tirar algo de acá ay ay ala bueno casi o sea que de banda ¿no? el paso ¿qué era? este entre el 4 te toca bueno este caso el 4 es que no se ha quedado de banda pero no se ha quedado la ruta no se ha quedado al lado luego otra para allá la columna no se ha quedado no pues algo te toca no te toca acá te toca a él como caso le pinza Vamos, no llegas, no, hay que ser aquí, vale, ganamos posición, vamos a quitar el paso, es el hueco, ah, hemos fallado, qué lástima, ahí encima este coge, nada, pues nos quedamos así, ya vamos ganando, pero bueno, estoy arriesgando ya porque vamos ganando, al final el carro, tan alto 5-0, quedan más frutos que me jodas, ¿no? pero necesitas la ayuda de este, este carga que sea, y este, lo que quedamos, si quedamos, perfecto, quedamos, pero, oh, está cansado, hay que cambiarla, mirad, vamos en la segunda parte, ya, cansado, quizá creo que le baja, pero, vale, muy bien, muy buen, muy buen tío, Un buen tiro, regalando el balón al enemigo, muy bien, venga, ese alto, ahí no se puede perder, ahí no, y lo que quiso, eso te da el tiro, que era lo mismo, porque si hace incógnito, resulta que el portero la pala, que puede pasar, y hace incógnito, pues nada. Vamos a cambiar al tío que está cansado, pues hay varios, pues vamos a hacer una cosa, vamos el lateral, vamos a cambiar las laterales, vamos a meter, el que defiende, pues no lo pasa, está bien, para tirar durante, hay que poner donde pensar estos pases, el momento que tenemos es este, el que tenemos con la presión, vamos a meter ahí, se pone una parte, no habría que hacer tantos cambios a lo largo, no hay que esperar porque te besionan, porque son muy barrados, y hacen muchas faltas. Bueno, fijadlo, como os decía yo, es que en mi estadio no vive nadie, cada persona representa que son 10, porque hay 5, bueno, 4, por donde veo, 40, tenemos 50 seguidores, 15, pues nada, que mal, vamos a meter, 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 vamos a meter el balón, Esto es además... ¡Ah! ¡Falta! Cuidado porque eso podía haber sido deseado. ¿Qué hacemos? Tirar un salto al directo. Con esta, acá. Vamos a tirar un salto al directo. Vamos a tirar un salto al directo. Cuando es un tío libre la juntería monta al 100%. Así que si estáis que intenta, tienes un 5 a 10 de puntería. Y además el podtero es más difícil para dar un tiro preciso desde la parte. Gol, 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 gol. ¡Pesajero, eh! ¡Qué paliza! Creo que da tiempo a meter el cuasto. Me dije yo que este tipo era casi de los peores. Venga, ya. Muy bien. A veces los defensas hacen estas acciones posibles. Pero pues ahora es una acción, ¿vale? Aparentemente... Este tipo en fase quedó aquí. Está todavía. Digamos. Vamos a intentarlo. Otro tiro preciso. ¡Gol! ¡Bien! Es muy bueno. Este tío cuando se vaya suscidimos. Bueno, este está ya el que hace un poco al final de este. Este tío es muy cansado. Es que hace mucho caro. Y bueno, ya se acaba el partido. Y bueno, ya se acaba el partido. Esa es que queda Moraita. En pase alto bien, muy bien, eh. Para un defensa. Le entrenamos a Moraita en vez de en defensa en pase. En el día de hoy. En el día de hoy. Y el partido no va bueno. Que este está cansado. No lo puede hacer. Este que sí que es peligroso. Y lo es. Pero quedamos con el partido no. En verdad me gusta el nombre que tiene. Pero no. Es una provincia del Canadá. Hoyos. Vas a meter tu primer gol. ¡Oba! ¡Colazo! Y señor Coletas. Muy bien. Has cometido un gol. Eh. Bueno, aquí. Este es el nombre del partido. De otra. Profesiones. Está guay. Si te mola esas cosas. Pero a mí. Me da igual un poquito. Mejores del partido. Gallego. Hoyos y Tachanova. Ahora. Avanzamos. Espero que se me esté escuchando bien. Porque con todo el barullo que hace. Fijaos la cantidad de seguidores que hemos sacado ahora. Un montonazo. Cuando. Más victoria tienes. Más victoria. Bueno. Pues voy a seguir entrenando de momento a los. Mejorando los. Los. Subtentes. Subtentes. Tres. No. Mejor. El segundo jugador. Primero. Porque siempre puede venir. Venir bien. Tener uno más. En este caso. Este es bueno. Para pase. Nos lo llevamos. Que es barato. En este. Es. Tener. Es muy bueno. Tortosa. Es muy caro. Bueno. Pues habrá que esperar. Pero así. Luego. en invierno habrá otro... otro mercado de fichajes, y bueno, a ver, antes que se cierre el periodo, acuérdate de nuevo contrato, ya no puedo, no sé si se me van a final de año o en el próximo periodo, esto es el 31 de agosto 2017, dentro del juego, a día de hoy es 12 de junio de 2018, ya que estoy grabando esto, prácticamente un año y medio después, no, no llega un año, medio año después, no, un año prácticamente, un año y dos meses menos, otra vez con Diagui, juego en la copa prestigio, este es el partido de vuelta, por cierto, se acaba el periodo de fichajes, vale, me dijo que en la planta anterior quedamos 1-0, vale, perfecto, mejor fichajes, los míos, principalmente, vale, esta gente también le han fichado cosas, pero, o sea, la gente que yo he cogido para equipo, es de lo mejorcito, el Moreno, Barbó, Alcota, Alcota es muy bueno también, Sotero y Barre, ya sabéis, de poner de nombre, camina de ilusión, bueno, vamos a, a jugar el partido, vamos a jugar, porque es un equipo malo, si fue un equipo bueno, le daba sin dudar, vamos a ver, y unos de para, bueno, mirad si están cansados, pero bueno, ya, ya vemos cómo es, han podido descansar, bien, ya no hace cador, vale, es partido normal, jugamos en su campo, fijaos, nuestro campo era así, un banco, y, luego le ponemos lo del, lo del pase, a Moraita, porque nos vendrá bien, tenemos un defensa, también un defensor, o sea, este, y este, con un pase alto, bueno, ahí danos partidos, es normal, así que cúterarla, caldero, así que cúterla, así que, no sería que caldero que haya, pues este, un pase alto, cúterarla, creo que podemos aguantarlo aquí, pero, va a ser difícil, ahora, falta, hemos perdido las tres acciones ahí, eh, Es lo que tiene, a veces es bueno arriesgado, a veces es mejor hacer tus movimientos y luego intentar hacer. Fijate como juegan ellos, eh, a lo marcado, a tirar a cocer y a ver si puedan runa, porque saben que no pueden. Es más fácil, no trajes de aquí que los quieres. Vale, se da el pase, se prepara. Venga, vamos a ver si podemos hacer una manchada, sin hacer penalti, por favor. Aquí hay empates, pero otro gas y todo eso, eh. Que boda, que anda penalti chula. Bueno, final de la primera parte, empata a cero. Muy buen pase. Tira preciso, gol, 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 gol. Gol 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 Bueno vale El postero va a pillar la boda Pero esto queda Pasa Nos quedamos Vamos ganando Disculpa Eh Eso pasa Si vas ganando merece más la pena Ir despacio Pensando mucho Y bueno es un juego que se juega mucho así al contraataque Es Este tío es muy malo para disparar Esto me juega mucho la La puntería Nos queda Uff Está el postero no está en defensa Ahora sí eh Está aquí No hay No hay El delantero este Y el postero Un segundo de más No hay 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 ¿Dónde te queda en algún tiempo? Vas a mejorar todavía más Para subir más de nivel Luego mejoraremos esto Y luego mejoraremos Un buen portero puede ser la diferencia entre que te metan un gol y no te lo metan Vamos a cambiar los entrenamientos Vamos a cambiar los entrenamientos Vamos Este está haciendo defensa Vale Y si Control 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 Vale Albo igual podríamos sustituirlo Bueno Control 11 Defensa 14 Y luego es el lateral La verdad es que tampoco Tampoco Nos interesa que haga pase Pero bueno Un momento mejor en control Esto es puntería Hoy es puntería Por favor Esa puntería Y tú ese control Porque Es lo mismo hacer Control con 9 Te suma 20 Entonces si tienes 17 Más 20 37 Ahí ya la defensa de cuesta Pero este con 27 Como si haya una defensa de 30 No No pasamos de ahí Y todos estos están haciendo pases Pues si que hagan pases Y bueno gente A ver Hemos jugado Ostras ya veis Contra el Oviedo Pues este equipo ya es chungo Este es de De otra categoría Ya eh Vamos a ver Donde está Traza división Oviedo Ostras este Me toca contra esto Un equipo de segunda A ver Y estaos en la Liga Amater Osea Ese partido Lo perdemos Si o si Si o si Se pierde La única forma De ganar el partido Es haciéndolo con singular Y a veces Hay sorpresas Cuando toque Lo haremos Pero bueno a ver Gente muchas gracias Por verlo Ya sabéis Espero vuestros comentarios Vuestros likes Apoyad a la serie Porque Si os gusta Seguir haciendo Más temporadas Si no pues Os quedareis solo con la primera Eh Un saludo A todos A todos A todos los que habéis comentado antes Muchas gracias Por haber visto el episodio Espero que veáis también el siguiente Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta pronto ¡Gracias!